¡Ajiten! Después de que mantengo la estática Lo hago así, este pibe te pincha Yo me compro un 25 y este se compra vincha Renena, viene y te lo hace con clase Puede, viene y te narra y te la tira con barra Yo me trabo la reconcha del gordito Igual así, cuando te raro tranquilo, te compito Lo hago así a mil Bueno, este pibe no te engaña Se hizo el corte de pelo, por acá pasó la guadaña A ver, este es un teniente Dice así, tiro freestyle, en la pista yo fluyo Al contrincante enfrente mío en el momento lo destruyo La herida del orgullo Bueno, si murmullo Hoy lo que te hago, nadie va a sanar lo tuyo ¿Lo entendiste? La verdad que esto es mi hazaña Pero por acá visite, me pasó la guadaña Mientras por aquí pasó eso En tu progreso por encima tuyo pasó esta montaña Chequealo y después vos chupalo Porque la verdad que traigo pa' fluir ¿No lo entendiste? Te vengo a destruir En su propia copa, en sus temáticas Ni él puede seguir La concha de tu madre, déjame descansarte Mientras tanto rap te digo que te hacemos punto aparte Para maltratarte y llevarte hasta Marte Si alguna vez salgo de rap, puedes entenderte Puto, ahora te acorda de lanzar No, 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 no... Yo, no, Turri, Fenso Me siento, Commander Es un pojo Me pongo No lo paraba, viste ¿Qué hora, guacho? Es un mutuo Jajajaja Jajajaja Oh Paulito, no que se llama mamá Jajajaja Hey, hey, dice así Yo pongo rap, la verdad es cosa sé Mientras tanto que no acepto a ningún criterio Hey, no es el primero Que está enfrente mío y se traba Solo que pasa es cosa de los nervios Y esto es cosa de loco Yo entiendo el rap y mi hermano Ahora te apago tu foco Me coloco, prendo un roco Y ahora yo vuelo, mientras tanto Al tanto del rap te quiebro y volás pa'l cielo Pablo, no Pablito, no lo entendiste Te lo explico, el nombre del no es chiquitito Pero la verdad te digo, no hay agite Aunque ponga en el enfrente Que mejor que vos compite Porque vos te rapeaste en cuatro compases Compa, te demuestro El rap como se hace Esta brevedad de mi sangre que se nace Y después por más que aprendas de rap Este no renace Después de que vino el Axe Flow siempre sobresaló Te saluda Pablito Lo nombrá porque él te cogió Tranquilamente puede ser que te la clava el Axe Flow Y después no ves que tu mente ahora se queda en shock Lo hago bien tranquilo, con el rap yo me comporto Cerra el orto, te meten un dedo en el orto No lo sé, pero ahorita como una maraca Igualmente con el rap te digo que este puto lo hace... La concha de tu madre pala Cuando tiro a ese rap te digo que cospero Lo hago tranquilo y este pibe no se mueve Me parece que... La concha de su madre Y así te va La concha de su madre La concha de su madre Que verga 3, 2, 1 Saluda a Bobo Saluda a Bobo